Música Buenas chavales, soy Trevor Y en el video de hoy gente Voy a hacer algo que nunca antes he hecho Que nunca antes he traído en el canal Que consistirá en hacer un speedrun Del desafío, vale? Lo que significa que voy a intentar ganar lo más rápido Posible este desafío Sin edición, sin cortes Y además chicos, con Randoms, lo que aumenta la dificultad Muchísimo, pero también nos permitirá Encontrar a leyendas absolutas Del mundillo del Brawl, vale gente? Entonces es un desafío bastante fácil Tan solo son 8 victorias Y lo que hace único y especial este desafío Es que cada mapa tiene el modificador De la bebida energética Esa bebida que te la bebes y vas ahí Vas ahí todo ciclao Todo chutao, que flipas, vale mi gente? Entonces vamos a darles Que sinceramente le doy ya, nada de que le deis like Ni código Trevor, ni nada gente Le voy a dar ya, no os pido que pongáis Un cronómetro, ni yo lo voy a poner Porque es que va a ser sin cortes Y sin edición Voy a ir ahí full línea recta Intentando ganar súper rápido gente Así que si queréis más speedrun De desafíos, dadle like Suscrib, ah bueno lo he dicho Lo acabo diciendo, no, no le doy Vale, vale, vale gente El contador empieza cuando busque partida Ahora, empieza ya, empieza ya Empieza ya Vale gente, speedrun eh Speedrun y empezamos Contra un mainet guard 2 8 bits El mío se llama bot 1 Ojo, sal a guerra, sal a guerra Una minita, tengo que jugar bien Tengo que jugar bien Y luego le tiro solicitud a amistad Que no, que broma Oh no, que broma No, que están haciendo un speedrun Vale gente, va Vale, perfecto Ojo Piper No, 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 no A ver, me he puesto pam, gente Porque Tío, 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 tío Me muero Iba a decir Me pongo pam porque aguanta muchísimo medio Hostia, pues no hemos No he durado nada No he durado nada No he durado nada No, hostia, que nos ganan Hostia, no, no te quedes afk No te quedes afk, bot Dale Sara, dale Sara Vale, va gente Vale, tenemos que sacar una torreta, chicos Y ya luego tenemos muchísimo Muchísimo, tío Vamos a perder Vamos a perder, gente Bro No, tiene una botella ¿Qué hace Sara? ¿Qué hace Sara? ¿Qué hace Sara? Saltando al medio Hostia, el speedrun se está complicando Primera ronda No, 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 no Vale, gente No, esta era la primera partida de calentamiento, tío Vale, bro Déjame eso, déjame eso, déjame eso Voy con todo Voy con todo Voy con todo Lo roba el pana No, lo ha pillado bot uno Eh, me sirve, me sirve Es buenísimo Es mejor que yo O sea, estoy jugando mal, tío Ese Edgar me está domando, tío Vale, me he puesto a pam Porque con el refuerzo mítico Aguantas muchísimo en medio Pero la verdad que he tenido bastantes problemas, tío O sea, al inicio, tío A ver, también Alguien se ha quedado afk Creo que hemos llegado un poquito tarde al medio Pero mirad lo que curo, eh 648 todo el rato Es una obra de arte esto, gente Bueno, ya Pam, en sí Ya es una obra de arte, gente Ya lo sabéis Y ya con esto Es una brutalidad, ¿no? Déjale esto al pana Déjale esto al pana Ah, no, bot uno Pírala tú, pírala tú Estás carreando Te lo mereces, eh Te lo mereces Ojo, Sarita, por favor Te tanqueo, te tanqueo No, no Edgar Vesto Brawler Nerf en a Edgar Es buenísimo Se ha hecho una triple Se ha hecho una triple ¿Esto qué es? Vale, no, no, no El speedrun se está complicando, eh El speedrun con randoms Se está Mira, 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 Sara, mira Uy, po, Sara protip Sara protip Sara protip Sara protip Vale, ya está Esto es primera Vale, ahora se queda FK, bro Ha jugado bien el Emir Pro Todo para quedarse FK por aquí Perfecto Buena partida Creo que me llevo yo el estelar Pero por lo que he curado, eh Como healer me lo llevo A ver, a ver, a ver Pero me da igual, me da igual, me da igual Me lo he llevado No, no lo he podido ver Nah, lo veo porque se llama igual el speedrun Bro, 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 bro No, se le va a bot uno Mereció, mereció Buenísimo bot uno, eh Vale, va, bro Hay que ganar más rápido Hay que hacer 100-0 Otro Edgar, tío Pero porque todo el mundo juega a Edgar No me gusta tener un surge, eh A4 Gui Gui Hansgur 69 Misade Llevan Bell Si llevan Bell Nos joden la estrategia, eh Porque la estrategia es estar todos juntos curándonos Vale, qué guapo Uf, y Tara, chaval Ojo, qué buena A4 Qué bueno A4 Qué bueno A4 Qué bueno A4 Cuidado, eh Partida difícil De momento estamos pillando zona Que es lo que importa Para hacer el speedrun El Edgar por aquí Qué bato feliz Bato feliz Bato feliz Fua La voy a poner agresiva No sé, para hacer algo de daño, gente Para curarnos un poquito por aquí Cúrate, cúrate a 4 Cúrate a 4 Yo esto lo voy a robar Yo esto lo voy a robar No, no, me lo merezco yo Me lo merezco yo Se lo merece el pana Vale, se lo merece el pana Perfecto Hostia, Edgar Otra vez Estoy teniendo pesadillas, bro Estoy teniendo pesadillas Vale, gadget Gadget a bocajarro Hostia, qué protip Va con visión Vaya protip Vaya protip, bro Vale No, no, no El rebote, el rebote Vale, se tira a 4 A 4 Dime que llevas la estelar De conservar el nivel, bro Dime que no eres tan NPC Por favor Vale, muy buen gadget de Spike Me encanta Voy a Buah, pero yo solo no duro, eh Yo solo no aguanto nada Ojo, cuidado Esta la has jugado mucho mejor Pero mi equipo Ah, que no lleva la estelar De conservar el nivel Muy bien, Shodom Player, tío Siga así, brother Vale, se tira Vale Igualmente Padrea Es mi ídolo Tiramos esto agresivo Y esto debería de ser ronda Vale, voy a ir a colarme, eh Confío en que mantengáis la zona Confío en que mantengáis la zona Vale, Edgar Es una castaña de Brawler Porque no tiene Solo puede Depende únicamente de la ulti, ¿no, gente? Vale Pillen zona, pillen zona Pillen zona Pillen zona Y ya ahora nos iríamos a noqueo, eh Nos iríamos Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Que buenos a 4, eh Que buenos a 4, tío ¿Cuánto llevamos de vídeo? 5 minutillos Vale, pero bueno Con la intro y todo Vamos bien, vamos bien Vamos bien Vamos bien No, 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 no Tú, tú, tú Entra, 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 entra Vale Ok, no sé qué brawler Voy a jugar en noqueo Creo que león Creo que león, chicos Intento cargar la ulti Para la siguiente ronda Vale, no me cuentes tu vida No me cuentes tu vida No me cuentes tu vida Dame a león ya Dame a león ya Dame a león ya Dame a león ya Lo voy a jugar así Lo voy a jugar así Lo voy a jugar así Y vamos a caerle, ¿vale? Nos quedan 6 partidas aún 5 minutillos Vamos bien Amber, Tara, Bel Que tengo Hostia, un Frank, bro Se llama Mmmmm Mmmmm Y Hugo isn't gay O sea, sabemos que Hugo no es gay Según nos dice esta vez, gente Tara y Amber Tara y Amber Tara y Amber Hay que rushear Hay que rushear Pero obviamente con cabeza, tío Hay que rushear Intentar cargar ulti Para la siguiente ronda Y ya ganar la siguiente ronda rápida también ¿Vale? Entonces, la primera ronda es un poquito más Hostia, pues El speedrun se tuerce, eh Buen gadget de Frank La verdad me ha gustado No sé si Ren Uff Hostia, ya había una mina, tío Vale Creo que la Creo que la botella sigue ahí Déjamela No, Frank Frank, Frank, Frank Frank, Frank, Frank Frank, Frank No seas NPC Bueno, al menos sácatela Al menos sácatela Ojo Muy bien, tío Sigue así, brother Sigue así, tío Sigue así, tío Va, y me marca Va, ya está Y, y, y Velocidad por aquí Velocidad por aquí Voy con todo 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 ¿Vale? Hostia Me ha dejado Ah, no, no, sigue vivo Sigue viva Bro, yo hubiera intentado dejarla Nah, pero llegaban Llegaban ellos primero, ¿no? Vale Hace el protip de tanquearse Hostia, tiene ulti, chaval Perdamos la partida, ¿eh? Vale A ver, estoy marcado Estoy marcado Hostia, el speedrun Cómo se tuerce aquí, chavales Lo pillo, sí Lo pillo porque ellos Ganan antes para la siguiente Entonces lo robamos Es una inversión a futuro Para que, bueno No es una inversión Es una contra inversión rival Perfecto Que sí, tara Que sí Vale, tengo velocidad, ¿eh? Voy a ir por la derecha Voy a ir por la derecha Y voy a intentar llegar Hacia el lago, ¿vale? Hacia la intersección esta Me tiro esto por aquí Mira, 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 mira Mira, 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 mira Hostia, pero la tara No se la juega nada No se la juega nada Estoy muerto, ¿no? Ojo, qué buena Dios, vaya protip Bro, me he quedado muy tocado, ¿eh? Morterito, perfecto Amber Tío, la Amber Mata al Frank en 3 segundos Con la botella Hostia, estoy muerto, estoy muerto Bro, me llega a dar eso Y moría, ¿eh? Con eso Te lo juro por mi madre, bro Vale, a ver Hugo que no es gay Hugo que no es gay Vamos a intentar matarle Muy bien la pena Ha jugado bien al final, ¿eh? Ha jugado bien al final, la verdad Vale, León No sé si es la buena La buena elección La verdad Más o menos Me ha convencido Más o menos Algo hemos podido hacer No me cuentes tu vida Me da igual las recompensas Solo quiero hacer el speedrun Si ganamos esta Ya estaríamos en el ecuador En la mitad del desafío ¿Vale? Primo, me gusta para cargar ulti Hostia, pensaba que me había tocado Con a4, ¿eh? Roro no Azoro Dxd Brawl Stars 2 Ah, vale O sea, está el Brawl Stars 1 Que es el que estamos jugando Pero este hombre ya está en el Brawl Stars 2 Qué grande, primo, tío Qué grande, brother De verdad Es una leyenda, bro Vale A ver, a ver, a ver, a ver A ver No, muérete, muérete, brother No se van a morir 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 Bro, perfecto Qué buena Dale tú al primo Y yo le doy a este cerdito Perfecto Me tiro esto para tanquear Muerto Vale, buena, ¿eh? Bro, esta partida es perfecta De speedrun Vale, voy a hacer lo mismo Esto por aquí Esto por aquí El crow que va a morir El crow que va a morir El crow que va a morir Me tanqueo esto por aquí Que realmente No me lo he tanqueado Qué buena Tú, es que el Brawl Stars 2 Es bastante malo, ¿eh? También Yo creo que Brawl Stars Stars es un juego muy malo Porque si fuera bueno ¿Por qué no existe Brawl Stars 2? ¿Sabes? Es como el ajedrez Si el ajedrez es tan buen juego ¿Por qué no han sacado ajedrez 2? Eso es que no es tan bueno el juego La verdad Vale, gente Vamos directamente a destrucción No sé qué jugar aquí Voy a jugar Piper Pero es que No sé si Piper Si Bea No sé qué jugar Sinceramente Yo voy a votar por Piper Vamos a ver qué tal Vamos a darle así Y a ver qué pasa Estamos en la mitad del desafío, ¿eh? Estamos en la mitad del desafío Esto yo creo que va a ser el modo más lento Porque es destrucción Es llegar a 10 kills Pero luego en Balón Brawl Me voy a poner Dynamite Y voy a padrear De una forma increíble Vale, estamos con el Presi Con el presidente Y un chaval que tiene 69 en el nombre La gente que tiene 69 en el nombre No es de fiar Vale, a ver Rápido Hay que ir rápido Hay que ir rápido Hay que ir Uy, qué buena, chaval Qué buena A ver, cógeme esta crack Ah, vale Que no le... Ah, claro Hostia, no sé qué estoy... Bah, pensaba que le mataba, tío No sé por qué Vale Hay que intentar Reventar Hay que intentar Hostia, chaval Madre mía Me tienen de hijo un Colt Vale, vale No, no, no Me tengo que activar Me tengo que activar Hostia, chaval Vale A ver, tiro aquí Se queda quieto No sé qué tipo de protipo Quizás se piensa que es Mandy ¿Sabes? Vale, qué brutalidad Qué brutalidad de Mandy La del equipo rival A ver, tío Pero es que se mueven muy raro Es muy difícil dar a estos Vale, buen tiro Gadget por aquí Lo conecto Sí, pero no muere Oh, oh Le mato sin querer Qué locura Le doy esto aquí Esto aquí Mato Perfecto Cuatro kills Es un poco lento este modo, eh ¿Y por qué no tengo ¿Por qué todas las botellas Las tienen ellos, gente? ¿Qué es esto? Vale, nos quedamos aquí Que vengan ellos Que vengan ellos Que se salgan del arbusto Vale, no mueras, brother No mueras, tío Vale, me gustaría mucho Tener esa botella, la verdad, eh Metería unas hostias Con Piper Increíble Ah, la pilla presi Vale, me sirve, me sirve, me sirve Presididolo, presididolo Siete Fua, quedan aún tres, tío Quedan aún tres, tío Ujo, mátale Vale, tú Que perdemos Vale, buena Ah, me estoy pinchando tú Con la mesa Vale, a ver Cold, 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 cold Cold protip Cold protip Tú que me mata Vale, perfecto Buena kill A ver, la Bea Buah, qué mala era la Bea esa Vale, nos quedan tres Nos quedan tres Nos quedan tres Nos quedan tres Go, go, go de una Go de una Go de una Go de una Y además haré la misión He hecho bastante No Ah, vale, pensaba que me había equivocado de modo o algo Que había pinchado sin querer algo Vale, tenemos partida Brock, Ems, Stu Nosotros Fang Nah, Fang y Ems Bueno, Mark Evans, chavales Estamos contra Mark Evans, eh Cuidado, no nos tire ¿Cuál era la mano celestial, no? Qué locura, qué locura, qué locura A ver, mano celestial La tiraría si fuera genio, ¿no? Pero como no es ¿Cómo? ¿Qué hace? Va al medio así Perfecto, buena kill Va, queremos kills Ojo, rushea, 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 rushea Buah, qué malos son, en verdad Es que buena la doble Increíble Dale, 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 dale Ojo, si le doy un tiro, le tiro gadget Buah, te vas a comer un gadget re increíble Bro, estamos haciendo speedrun en esta, eh Voy a petar esa, esa vaina Que lo odio con todo mi alma Cuidado con la Ems Bro, 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 bro Cómo reventamos, eh Dale, dale, dale Eso es free kill, el bro, que es free kill, el bro Bro, pero acércate Qué malo eres Pero acércate, va Buen tiro, buen tiro, buen tiro Saltos No Qué malo el fan Va, no, bien, 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 bien Me callo, me callo, me callo A ver Tiro aquí Ah, no le doy Fuck, pensaba que sí, tío A ver, a ver, a ver, a ver Hostia, pero van rectos, van rectos, eh Vale, esto por aquí Que él pille el boost Que él pille el boost Dale, dale Buah, qué buena Vale, última partida de Dinamic, 100% Último mapa Dinamic, 100% Ojo, qué speed dan, eh Tú, yo, yo puedo Creo que puedo acabar rapidísimo Dina, 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 dina Lo tenemos bien Bro, creo que puedo acabar rapidísimo Yo creo que puedo ganar en 30 segundos aquí, eh Con Dinamic Buah, 100% A ver, qué llevan No, un Edgar con esquí Otro Edgar, pero cuántos main Edgars Otro Leon que tiene 69 en el nombre Vale Chavales, voy a dormir a Sandy literalmente, eh Sandy, que tiene el desto de dormir La dormimos Venga, a dormir, a dormir, a dormir Se ha tirado gallete de siesta Se ha tirado gallete de siesta Ulti Va rápido, rápido, rápido No, yo no puedo durar mucho aquí, ¿sabes? A ver, me viene el 69 No, fuera 69 Nah, no tengo equipo No tengo equipo No tengo equipo, tío Defiendan, eh Defiendan, por favor Defiendan, por favor A ver Dormimos a Sandy otra vez Se tira gallete de siesta Perfecto Tírale gallete o algo Oh, 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 oh No hacía falta ulti Lo sé, lo sé Pero ya tenía La tenía seleccionada ya Yo qué sé Voy a intentar cargarla rápido y ya está Vale Joder, cómo estamos durmiendo a Sandy, eh Se tira al primo Qué bueno, eh, chaval Vale, intentamos dormir Mira a Sandy otra vez Ah, no Qué mal, bro Métela Métela y te pago mil euros Métela Y... Ah, no, niña, coña Oh, no salió el gadget No hemos podido hacer que Sandy se tirara indirectamente el gadget ¿Qué? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? A ver, a ver, a ver Se va a complicar Se va a complicar Si el primo mete Si el primo mete me desnudo No, imposible Oh, me la lió el 69 Fuck, 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 fuck Necesito defender Oh, incluso casi que renta que metan, eh Ojo Madre mía Ojo Y ese protip Ese protip Ulti aquí Ah, vale Que no van a por el balón Tú, se está complicando No puedo, tío Tiene ultis infinitas, Sandy Son infinitas Nah, no me quedan gadgets, eh ¿La mete? ¿Eres buenísimo? Nah No, pero Cien por cien tenía básicos, eh Podría haber metido Nuestro colega, eh No, Edgar No pilles eso, tío A ver, a ver Que lo pillan ellos Que lo pillan ellos Que lo pillan ellos Que lo pillan ellos Tío, no, 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 no Va muy rápido Hacemos predict Perfecto Tío, se está complicando mucho El speedrun, gente Podríamos haber ganado rápido Se tira el primo Pero se tira a Narnia Loco Se tira la Bonnie también Aquí Como no sé qué están haciendo Ulti por aquí Básico por aquí Muy tocado Perfecto A ver si se me tira encima A ver si se me tira encima Tiramos esto por aquí Tiramos esto por aquí Gol Pero hemos tardado demasiado Estamos a nada de conseguirlo Una partida Buen speedrun, eh Buen speedrun A ver, al menos no hemos perdido Eso sí que nos hubiera ralentizado mucho Pero sí que se podrían haber mejorado Esos tiempos de partida, ¿no? Frank Le voy a reventar la vida TKS Martira Matapando Malapando No sé cómo se pronuncia eso Vale, a ver Gadget A ver Gadget A ver Dormimos, dormimos, dormimos Le damos full auto Full auto Full auto Ulti por aquí Perfecto Y eso gol Eso gol No, no, no Para, 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 para que te conozco Vale, perfecto Gol rápido Vamos a buscar otro Vamos a buscar otro Vamos a buscar un gadget por aquí Dormimos al abuelo, gente Ya lo dormimos de por vida Perfecto Vamos con todo Vamos con todo No, soy Vale, bueno, no está mal Te la paso, te la paso, te la paso, te la paso, te la No, soy tonto, soy tonto Me he puesto nervioso La metes, la metes Vamos Speedrun Vale, pausa en tiempo Pausa No, no, no El tiempo se pausa cuando reclame la recompensa El tiempo se pausa aquí El tiempo se pausa aquí Pausa, 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 pausa Let's go Así que espero que os haya encantado el vídeo Que os haya gustado este Speedrun Si queréis más Speedrun ya sabéis Denle like Suscríbanse Puedan código Trevor Denle like Activen la campanita Pongan un comentario Lo que os salga de ahí abajo, mi gente Así que muchísimas gracias por verlo Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos Chao, chao Brrrr